El domingo, en la edición del diario Leco de Tandil, el periodista Horacio Pagani se refirió a la réplica de la piedra movediza y dijo que esto había sido un gran papelón para todos los tandilenses. Inmediatamente, la Peña y el Atraso, institución dedicada a custodiar los valores atávicos de la tandilidad, pronunció un comunicado que ahora mismo ponemos en el aire de nuestra web. Buenas noches, tardes o mañanas según corresponda, en el momento que usted esté visualizando este video. Yo, Ángel T.T. Molina, presidente honorario de la Peña y el Atraso, tengo urgentemente que hacer un comunicado a toda la población. Siendo el día jueves 21 de febrero de 2008, los integrantes de la comisión directiva de la Peña y el Atraso, reunidos en la vereda del Bar Diagonal, cito, en Constitución y Chacabuco, allí donde ahora están las oficinas del idioma, que Dios los perdone, hemos resuelto por unanimidad expresar el siguiente comunicado, dos puntos. Atento a las declaraciones formuladas al diario Leco de Tandil por el periodista Horacio Pagani, permítanme que, porque se dice que este hombre es Shetta y ese tipo de cosas, no sé si... Ahora, a partir de este momento le voy a llamar Garpani, para no tener que tocarme a cada rato. Sigo, decimos que por en virtud a las declaraciones de este señor, quien dijo que la réplica de nuestra querida piedra movediza había sido un papelón para Tandil, la Peña y el Atraso resuelve. Primero, declarar al periodista deportivo, soy un... deportivo, dije. Primero, declarar al periodista deportivo Horacio Pagani, Garpani, como sujeto indeseable para nuestra institución y la ciudad toda. Segundo, hacerle saber que de ahora en adelante, cada vez que se le ocurra venir a nuestra ciudad, un comando táctico de la Peña, el atraso procederá a escracharlo al grito de... ¡Fuera de Tandil! ¡Payaso mediático! Tercero, recordar que la piedra movediza y su hija adoptiva, la réplica, son ícono sagrado de nuestra identidad. Como los alamines de Cañoli, los quesos de Don Atilio, la sagrada... perdón, perdón... la sagrada pelota de Barolo. ¿Quién te crees que sos, Garpani? A ver si entendés de lo que estamos hablando. ¿Qué te pasa, Garpani? Por el amor de Dios, querido. Un periodista arteriosclerótico famoso por tu rabieta, ¿vos te crees que sos el único que se puede calentar? ¡Garpani! ¿De qué estamos hablando? ¡Viva Alejandro Fabri, Garpani! Mirá lo que te digo. La Peña, el atraso, no puede dejar pasar este insulto. La réplica, si bien es cierto que no se mueve porque el gobierno de Lumbis no escuchó nuestra idea de ponerle en la base un subibaja como el que jugábamos cuando éramos pibes para que el armatote se balance, aún así, la réplica es nuestra. Nuestros también son los telos del Estadio San Martín. Nuestro también es el caballo Forti Mirage, como la naranja de la Plaza Independencia. Nuestra es la réplica como Arturo de Albert Veras. Garpani, Pagani, te digo, la Peña, el atraso, celosa vigía de nuestras tradiciones te desea por lo menos como castigo por la blasfemia que te eliges una escarlatina, una buena morroides o un escorbuto rectal. Invitamos a la comunidad tandilera, a los gloriosos tandileros nacidos y criados, a expresar nuestro repudio a viva voz. La réplica de la piedra no es ningún papelón, Garpani. El papelón lo vas a pasar vos si se te ocurre volver al pueblo. Regístrese, archívese y hágase saber. Y ya que estamos aquí, quería decirles que este sábado y domingo, en este entorno, la casa mía y de Norma, hacemos las dos últimas funciones de Norma y Teté, los trapitos en casa. Sábado, 23, domingo, 24, 22 horas, Club de Teatro. Y aprovecho la oportunidad para mandarle un saludo grande a Elía Elash, que me está mirando. Chau, Elía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!